¡SENPAI! ¿Te gustan los hombres que tocan piano? A mí me gusta que me la toquen, es mi canción favorita Ah, vale, vale Date vuelta What the fuck? ¿Para qué me querías, senpai? ¿Para qué no te quería más bien? Ay, vale El helado de chocolate y menta es una mierda ¡Chocomento! El chocomento es una mierda, Usagi Puedes odiar todo lo que quieras Pero lo que le gusta a alguien más no es asunto tuyo Métete en tus propios asuntos, puta Me cago Tengo un chingo de sueño, weón Once y media Pero ya madre No dormí nada anoche ¿Esa es mi culpa? No, pero te lo voy a echar como quiera Ah, me los vas a echar Sí, en la cara La culpa Ah, yo he pensado... Ah, bueno No, no, ahora sí Ahora sí Ya valiste, madre Ya valiste, madre Vamos a hablar del hecho de por qué no has entregado tareas Me chupa un huevo ¿Cómo que te chupa un huevo? Tienes veinte... que tiene veinte años, coño No debería chuparte un huevo Me chupa un huevo usted Con gusto Con gusto ¿Cuándo piensas entregar las tareas? Cuando el infierno se congele Jajaja 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 Hasta que por fin yo era un perro Jajaja Jajaja Viene para los cortes comerciales Jajajaja Sabes que te estoy escuchando, ¿verdad? Corte, corte, corte Jajaja Mierda